Estamos de cumpleaños, no estamos invitados a la fiesta, tal vez estamos lejos, pero estamos de cumpleaños, un gran artista, estamos hablando del Rey Sol, Luis Miguel está cumpliendo 53 años en este día y parece que llega mejor que nunca. Es una foto de Julio Iglesias, hay una foto similar en un disco. Son atemporales las fotos de Luis Miguel, nunca sabés en qué momento, tenés que adivinar más o menos la época. Es el uno de los 30 dobles que tiene, Martín Russo. Y claro, tiene como esta mística, está desaparecido durante mucho tiempo y después sorprende y parece que ahora vuelve a sus 53 años con todo, porque dicen que está ya trabajando en un disco nuevo y que se viene una gira de más de 200 presentaciones a nivel mundial, incluye esa gira argentina, así que seguramente lo vamos a estar viendo. Recuerden que el último paso por nuestro país fue en Buenos Aires, en Córdoba, allá por el 2019, con algunos problemitas de audio, que él se fue un poco enojado en ese recital porque las cosas no funcionaron como él pretendía, sabe que es una persona muy exigente, pero que después de esos tres años o tres, sí, tres años de series que se dieron en Netflix, volvió con todo y se instaló y en el 2019 hizo una gira no tan grande como la que tiene prevista. Claro. Después de ese tomó un descanso y ahora vuelve con todo, Mer lo estuvo mostrando, anda muy bien acompañado, si bien no blanquea su relación con Paloma Cuevas, que parece que lo mantiene, que le paga todo lo que quiere. Ah, se puede mantenerlo a Luis Miguel, Luis Miguel. Y bueno, pero la ha perdido también. Ah, ¿sí? Y claro, y se la robaron las personas que lo representaron y después no tuvo buena inversión en su dinero. No sabía eso, no tuvo... Te juro. No, revivió mucho económicamente con la serie de Netflix, que fueron tres temporadas, que lo impulsan también, incluso a un público que ya lo tenía, no te digo olvidado, pero a aquellos que no consumieron tanto su música, porque es una realidad. Y que llegó a mucha gente, esto lo vuelve a subir a los escenarios, aparte era una serie que estaba autorizada por él, entonces esto económicamente le dio rédito. Y ahora vuelve a sus 53 años, dicen con una figura envidiable. ¿En serio? Sí, porque parece que está haciendo el ayuno intermitente y que bajó 20 kilos. 20 kilos. Mirá, es la primera foto. Que se lo ve, que está mucho más delgado. No me diga. No me parece la misma persona. Paloma Cuerbas lo tiene, te digo... Sí, está más moroche incluso. Entre algodones. Sí, está más moroche. Sí, sí, sí. Otra, no sé, o es por la lámpara que la tiene arriba. Está como menos bronceado que de costumbre, porque siempre lo vemos muy bronceado. No, pero además, chicos, yo no sé si es por el perfil, pero la frente, el bulto que tenía la frente, en la otra tiene arruga, pero no tiene... Pero por ahí es más natural esa arruga que una injección que se pongan en la frente. No se ponga nada, ¿no? Sí. Yo lo veo bárbaro en esa primera foto. Está bien, ¿no? Sí. Parece otra persona. Tiene un derecho de implante de pelo también, sí. Eso, se nota la legua. Eso casi seguro. Se nota la legua. Y una tinturita también. Claro. Bueno, si tú se lo hace él, ¿quién se lo va a hacer? Pero, por favor. Claro. Pero, a ver, no soy yo la única que vea el bulto. O sea, tiene de costado un bulto en la frente. Ah, ah. En la... En la frente. Ah, bueno. La frente donde está Morocho, si tienen otra vez la imagen, está con arruga, pero chata. Esa es la novia. ¿Ven que tiene la frente chata? Es la otra que está con la lámpara colorada arriba. Tiene como una sobresaliencia, como si se hubiera chocado y tiene un chichón. Es luz, capaz. La luz. No, es la luz. Vos decís que la segunda está mucho más parecida al imitador argentino. Es igual al imitador argentino. Que debe estar ya adelgazando para poder seguir laburando. Se tiene que poner a tirio. Le tenemos que explicar. Qué loco ser imitador. Es un... Esto... No. Hay que seguirle el ritmo. No sé. Claro. Una persona. Sí. Pero la verdad es que no está bien hablar de los cuerpos, pero la verdad es que nos pone bien verlo, que está mucho más mejorado. Saludable, quizás. Saludable. Sí, sí, sí. ¿Con ganas de cantar? ¿Y viene? ¿Cuándo viene? ¿Viene para acá? Si no hay fecha, no hay confirmación de él. Pero se sabe que viene. Pero se sabe que está trabajando. Ajá. En uno espectáculo, si puede venir acá. No sé. Al programa. Ahí está. Por ahí llegamos al doble. Pero también será bienvenido. Le hacemos un viernes que lo hacemos comer. Claro. Para mí viene contento. Si le das un vino, un viernes con Marisol. Con Marisol de la Fuente. El tubo también. Se le va a complicar el alquil intermitente. Y bueno, que venga sin comer. Pero viene tipo 5 de la tarde, 5 y media. Claro, y ahí que está. Morfaste, Luis. Esta dieta, que no sabemos si es favorable o no, pero bueno, hay gente que le da resultado. En esta dio buenos resultados, que tiene que ver con hacer ayunos de 16 horas, 14 horas, comer un poco en horarios reducidos, una dieta saludable también. Obviamente después de estar 8 horas del día comiendo fiambres y chocolates. A él le dio resultados y lo ves de él. Se lo ve. Se ve muy bien. A mí la época de Luis Miguel, que más me gustó, es a sus 20 y tantos. Después, siempre fui más de Ricky Martin. Ah, pero como él o las canciones. Las canciones, sí. ¿Ah, cuando hizo todo lo de Manzanero, te gustó? No, antes de Manzanero. ¿Después cuando...? ¿Un culpes a la noche? Sí, todo lo que es el incondicional. Ah, claro, ahí te gustó. La Bikini Azul. ¿Los boleros no tanto? No, no, ahí ya no compré. La Bikini Azul, claro, no me acordaba de ese tema. ¿A vos te gustaba eso también? Sí, a mí me gusta Luis Miguel como canta, no me parece el lindo hombre, pero... Ah, ¿y a vos te parece el lindo hombre? No, tampoco, nunca me compro. Ah, ¿tampoco? No, me gusta más Ricky Martin. ¿A vos también, no? Sí, Ricky Martin toda la vida. Ah, Ricky Martin. Ah, sí. A él, todo. ¿Y qué chacaste? Pero tenía primas fanáticas de Luis Miguel y en esa época donde estaba el incondicional, que era una época también, te digo, a previo incluso a la incondicional que hacía muchas novelas o películas, me gustaba su música. Después ya de Manzanero le solté la mano. No te gustó tanto eso, lo volví de antaño, ¿no? No, no, no compré. Señoras y señores.